La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante. Había que hacerlo, bueno, el rato ritual lo estrenó yo. Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar, y quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Los domingos a la mañana, que estamos en Roma, me veo un rato allí. O sea, hay un vínculo, una ligación muy grande.